Lo del título de Atentamente Riddick Barrabaja Mola viene a raíz de que puse este tuit ayer hablando de... Bueno, en base a mi opinión de lo que vi ayer de U2Kaiser ¿Ok? Que me puse al día, como bien sabéis, vi cuatro capítulos que me faltaban y bueno, comenté esto, que no voy a leer, pero comenté esto ayer, ¿no? Pues ya se vinieron algunos comentarios de gente diciéndome, pues como insinuando o diciendo directamente de que había copiado mi opinión de Darkrai en base a estos episodios o en base a Hitador y no sé exactamente pero como en general, ¿no? Y bueno, pues cité esto comentando de que a ver si nos enteramos un poquito de que compartir opinión con Darkrai no es igual a copiar su opinión y que de hecho con Darkrai, que yo entiendo que compartimos muchísimo comunidad que entiendo que si compartimos opinión y si uno lo dice uno antes o sea, uno de los dos dice una opinión antes o bien, en este caso, va a influir más porque Darkrai es el grande de los dos vas a decir, wow, opina igual que tú, ¿no? Has basado tu opinión en el otro o lo que sea No tiene ningún sentido, tío O sea, me parece súper XD porque no es la primera vez que me lo ponen cuando coincido en una opinión con Darkrai y es como, vamos a ver, a diferencia de muchos de vosotros ¿Vale? Me estoy dirigiendo a X gente que me comenta esto A diferencia de muchos de vosotros yo sí tengo una opinión y no tengo que casarme con nadie y tengo mi propia personalidad sin tener que basarme en mi streamer favorito de anime y copiar sus formas de hablar, sus expresiones y sus opiniones Yo puedo opinar sin necesidad de copiar al streamer, ¿ok? Entonces, entiendo que haya gente que se proyecte no me sé la palabra se proyecte, ¿no? En plan, que ve una opinión parecida de mí después de Darkrai supongo y ya automáticamente piensa en que he copiado la opinión de Darkrai porque a lo mejor es lo que harían ellos, ¿no? O lo que sea Pero bueno, en este caso, ¿no? De hecho, ni siquiera sabía que había opinado Darkrai sobre estos capítulos porque no he estado en la peor generación con él esta semana y no suelo ver los directos de Darkrai porque quiero ver los directos de Darkrai pero siempre que me meto o está spoileando de algo que no he visto o está viendo un anime de temporada que yo tengo que ver próximamente Por lo tanto, casi nunca puedo estar en los directos de Darkrai viéndolo, viendo a Darkrai porque es que me spoileo siempre de cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno Es eso, lo he comentado me parece bastante XD, ¿no? Sí, además Un punto bastante gracioso es que podría más o menos comprarte esto si la opinión de Darkrai y mía fuese a menudo una opinión parecida o igual pero es que todo lo contrario O sea, Darkrai y yo casi siempre tenemos opiniones muy distintas de los temas De hecho, han habido un montón de confrontaciones y literalmente uno de los debates más esperados y que más de ese hablado entre nuestras comunidades ha sido un debate entre el orden de Fate y todo eso que a día de hoy no hay debate, ¿no? Pero entre eso O sea, casi siempre ha habido un motivo de Code Geass a Darkrai y solo le parece que lo bueno es el final A mí me parece que Code Geass es God A Darkrai le parece que el final Tengoku es una mierda se contra la obra A mí me parece que para nada que lo absoluto que está de puntísima madre Y así con muchísimas otras cosas Me parece surrealista que si en dado caso coincido con Darkrai automáticamente sale alguien a decir ¡Buah! Le copias la opinión a Darkrai Joder amigo deja de proyectarte O sea, entiendo que que tengas tan poca personalidad te quieran tan poco en casa que tú tengas que basar tus opiniones en la gente que más ves pero a diferencia de otras personas como yo me considero en este aspecto soy una persona con bastante personalidad que me suda la putísima polla lo que opinan los demás y la opinión pública y suelto lo que pienso y si al igual que hace dos capítulos tres o cinco te decía que Yutsu Kaisen lo que estábamos viendo visualmente a diferencia de la grandísima opinión global que decían que Yutsu Kaisen estaba de putísima madre bien animado que no sé de qué habláis no tenéis ni puta idea cuando estaba horriblemente en muchísimos aspectos derretido como dirían los sakugatars mal dirigido con la host que eso no ha mejorado prácticamente con la host horrible con partes de música que parecen descargadas desde la biblioteca de YouTube gratuita que te deja descargar música y las han puesto han puesto música de acción y las han puesto de fondo no tengo ningún problema en decir si algo está mal si algo está bien si lo opino así que me da igual lo que opine mi comunidad en ese aspecto la comunidad de Darkrai la comunidad de Twitter o la comunidad de anime en general ¿por qué? porque yo opino en base a lo que en mi cabeza produce estoy viendo el puto anime estoy viendo el capítulo y genero una opinión en base a mi experiencia conocimiento y lo que estoy viendo opinión subjetiva intento ser objetivo dentro de la subjetividad complicado pero bueno si intento hacer algo y lo suelto independientemente de si me beneficio o no fui el de los pocos que cuando acabó Yutsu Kaisen siendo un anime que a mí me gustó y siendo algo que todo el mundo le chupó la polla a mí me pareció que la pelea final y más tocha a Chanson Man no estaba a la altura y lo dije dije joder me esperaba algo mucho mejor de esta pelea tiene muchísimas cosas que mejorar no me convence visualmente podría ser mejor y todo el mundo le chupaba la polla a Chanson Man y lo que me venía a mí bien era chupar a la polla a Chanson Man en ese momento pero me la pela opino lo que creo en cada momento y cuando voy con la verdad no hay contradicciones a ver qué tipo de contradicción encontráis yo opinando lo mismo siempre y no cambio mi opinión simplemente va evolucionando pero sigo manteniendo lo mismo que los caps que dijiste que mejoró igual se irrite casi todo pero eso no quita nada mejoró la calidad es muchísimo mejor que en el capítulo del grillo y entre otras cosas hay muchísimas partes la calidad se mantiene en un mínimo y aunque el resultado fuese mejorable y a niveles técnicos de un shakuga tarde y un animador tiene un montón de mejorías y no es consistente una persona normal y visual y tal y sin pensar y estar analizando el anime porque el anime no sería para analizarlo de manera técnica a la hora de cómo está animado sino para consumir una obra una obra audiovisual que te quiere transmitir X cosas que es lo que quiere hacer el autor y lo están adaptando a un género audiovisual como es el anime en base a cómo se ve visualmente en base y lo que te está mostrando está bien está bastante bien de hecho a mí me gusta mucho opinión subjetiva y da igual que esté podría ser mucha mejora técnicamente hablando eso por mucho que os joda es irrelevante por mucho que os joda es irrelevante a no ser que sea invirable o tenga partes que son que no se puede coger por ningún lado como puede ser el aspecto de la pelea del grillo que habían partes incluso que ni siquiera el sonido de los golpes iba acorde con lo que estaba saliendo en pantalla y habían enfoques rarísimos enfoques de frente completamente descom... ido el dibujo y entre otras muchas cosas la realidad es que si tú ves el anime para ver la obra no vas a estar viendo guay es que esta escena está derretida guay es que aquí fíjate tío si de repente es una pausa y ves aquí ves como que no eso lo veis los que sois fans del Sakuga sois entendidos de ese medio y está perfecto tío porque os gusta eso y nadie os va a criticar eso porque a mí también me molan ciertas partes de saber cosillas de fijarme en el aspecto de Sakuga porque me parece un arte algo súper guapo ¿vale? visualmente hablando en general y me gusta mucho ese mundillo pero la realidad es que solo vosotros vais a encontrar ese tipo de errores y los propios animadores también y además gente eso le suda la polla es la realidad porque eso no afecta al resultado final a la hora de cómo lo concibe el espectador promedio o más bien el espectador general y mayoritario que es lo que les importa no un pequeño sector de gente y les sabe el Shakua que va a detectarse que hay escenas derretidas eso le suda la polla porque no va a afectar estáis viendo que afecta el rendimiento de Yutsu Kaisen tanto en Japón como de manera accidental el absoluto lo que está afectando y todos sabemos es que Mapa es una putísima mierda está nerfeando su propia niña porque podría ser mejor del resultado que ya tenemos y no lo es ¿por qué? por culpa de explotar a sus trabajadores poquito más eso es lo que quería comentar y atentamente vuelta a las maratones de One Piece seguimos con Skypiea atentamente Rodic Barra Baja mola ya os gustaría los detalles